Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando Este perico y perico, paso las noches tomando A veces siento que caigo, y a veces que ando volando El día en que muera yo, voy a morir en el avión Con el motor alterado, pa' sentir el arrancó Porque dicen que en la altura, es bonita la emoción La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario le encuentro, sé que me va a comprender Y que Dios me da la licencia, de ver otro al ser Las cantinas que hay aquí, la recorro sin parar Poner mi piel en la bolsa, que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros, que también quieren volar Los que saben de estas cosas, siempre están entendiendo Y los que no las conozcan, poco a poco irán saliendo Que en este mundo tirano, mucho más está viviendo La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario le encuentro, sé que me va a comprender Y que Dios me da la licencia, de ver otro amanecer